Mírame es un proyecto dirigido por Pavel Cantú. En esta película trabajé con niveles muy bajos de luz. Y creo que fue una combinación con la sensibilidad de los sensores digitales a los bajos niveles de luz, mezclada con la rapidez de los lentes, que son 1.5 de diafragma. El encanto que encontré utilizando como esta combinación fue como descubrir que estaba generando imágenes con una sensación menos digital. Toma tres. Toma tres. Toma tres. Disco, está corriendo.